Juan Carlos Achiti, director general de Cuernos Chuecos, fue el encargado de presentar la tercera fecha del Tour 2022, evento que se realizará este jueves 30 de diciembre a partir de las 7 de la noche en el lienzo Charro de Zacatecas. En Cuernos Chuecos quienes están, están los mejores. Está el mejor jinete, el mejor payaso peleador, el mejor locutor, el mejor de seguridad privada, o sea, porque eso somos, la marca ya tenemos 20 años de trayectoria y la verdad cuidamos a cada presentación a la que vamos, es un show totalmente impresionante, pueden seguir nuestras redes sociales, en esta ocasión es una etapa oficial, hace un rato mamá me dijo es la tercera nuestra etapa, pero ya del Tour 2022, nosotros no arrancamos con año normal, en enero, en noviembre es nuestra final en Querétaro, inmediatamente empieza, si es en diciembre, el Tour 2022 y esta es nuestra tercera fecha. Desafortunadamente por la pandemia paramos, paramos, pero estamos de regreso, estamos de vuelta, algo bien importante que así como nos acercamos y nos dan la facilidad las autoridades estatales, municipales, pues nosotros también seguimos para este evento todos los protocolos con COFEPRIS, con la Secretaría de Salud, con todo en la cual vamos a tomar la sana distancia, va a haber la toma de temperatura, el gel, entonces todo eso cuidamos porque todos los protocolos y todas las normatividades que nos exigen, pues lo cumplimos, o sea somos la mejor empresa de rodeo que existe en Latinoamérica, y pues obviamente es una responsabilidad para nosotros, desde que entra el primer fan a nuestro evento, ya es nuestra responsabilidad no solo que se la pase bien, sino también su integridad. Aseguran que la empresa Cuernos Chuecos ha sido una cuna de campeones, pues de ahí han surgido los mejores exponentes de rodeo en el país. Para esta tercera fecha llegarán a Zacatecas figuras de la talla de Alfredo Rubalcaba, Ovidio Herrera, Román Almanza y el multicampeón Álvaro Álvarez, entre otros. Cuernos Chuecos ha sido una cuna de campeones internacionales, aquí hay una prueba, Álvaro Álvarez entró, se ganó su lugar en Cuernos Chuecos, de aquí empezó a ganar etapas, Estados Unidos lo vio, el rodeo más grande del mundo profesional, lo vio, le echó los ojos, lo invitó y acaba de hacer historia en las finales pasadas en el mes de noviembre, Entonces, Cuernos Chuecos ha sido una cuna de campeones, que hemos dado el mayor premio, hacemos 35, 40 o más fechas al año por toda la república, y nos hemos caracterizado porque somos un evento totalmente 100% familiar. Aquí no hay palabras antisonantes, aquí es todo profesional, un toro profesional, un jinete profesional, un payaso peleador profesional, un payaso cómico profesional. Entonces, ¿qué es lo que genera Cuernos Chuecos cada vez que nos paramos en una ciudad? Generamos muchísima derrama económica directa, indirecta, hay generación de empleos, hay impacto mediático, hay ocupación hotelera. Por ejemplo, a partir del día de hoy, pues ya el contingente cada vez está más grande, ya vienen viajando más. Yo tengo 20 días aquí en Zacatecas, entonces todo eso, y el día del evento somos más de 100 personas, que desayunamos, comemos, cenamos, tomamos taxis, ocupamos hotel, entonces es una derrama económica muy, muy importante la que genera en cada evento que nos presentamos. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.